Dona la Pace, dona la Pace, ai nostri cuori, oh Signore, dona la Pace Los saludo con amistad y afeto queridos apóstoles de Latina Misericordia con María Reina de la Paz y también amigos del Congreso que están participando en este Congreso Me gustaría comenzar esta meditación con un mensaje de la Reina de la Paz del 1992 Queridos hijos, hoy quiero colocarlos a todos ustedes bajo mi manto para protegerlos de cualquier ataque satánico Hoy es el día de la paz, pero alrededor del mundo entero hay mucha falta de paz Por eso yo los llamo a construir conmigo un nuevo mundo de paz por medio de la oración Sin ustedes yo no puedo hacerlo y por eso los llamo a todos con mi amor maternal y Dios hará el resto Dios quiere que su proyecto de misericordia de verdad queridos hermanos Que de paz se haga realidad para todos los hombres y las mujeres Entonces comprendemos lo que quieren decir las palabras Gracias por haber respondido a mi llamado Por las que se termina cada mensaje dado por la Virgen Međugorje a nuestra generación Estos 39 años de camino que estamos haciendo con María Reina de la Paz Y que ella está haciendo con nosotros con toda la humanidad Dios manda a María, nuestra madre, para guiar las generaciones de hoy Así al encuentro con Cristo Ella es la mujer vestida del sol Como el libro del Apocalipsis del capítulo 12 Que combate contra la serpiente antigua, Satanás Para arrancar a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo De sus fatales seducciones Hoy en particular la lucha contra las ideologías Hablé de estas ideologías en una conferencia anterior Esta lucha hoy es muy fuerte María ha venido a Fátima y a Međugorje para despertar la fe Y para preparar el mundo para afrontar, concorrar con las pruebas Y los desafíos que le espera y que estamos experimentando hoy Como el tiempo de prueba, tiempo de purificación Pero la Virgen habla también en general de un tiempo Siempre de purificación es un tiempo de gracia La mensajera de Dios afronta con coraje y amor Las vías cerradas del corazón humano Para reabrirlas con su amor maternal A la esperanza cristiana, fundamento de nuestra fe Cristo ha vencido al pecado, al demonio y a la muerte Međugorje es un mensaje de esperanza Y nos ha abierto nuevamente el camino hacia la vida eterna La vida cristiana es un caminar hacia el amor Este amor es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Hacia la vida eterna Una peregrinación hacia el amor Hacia la Santísima Trinidad Como madre enviada de Dios No se cansa de repetirnos con amor Las enseñanzas del Evangelio Que nos conduce a una vida buena Espiritualmente sana y feliz Y la gracia de Dios Que es el don más precioso A la espera del premio celestial y eterno Es importante además subrayar Que ella no viene a nosotros de forma personal Sino que ha sido enviada por el Altísimo y por su Hijo Es un don de Dios la presencia de María con nosotros Apogar a María significa apogar a Jesús y al Padre La voluntad del Padre en su Hijo El que los recibe a ustedes a mí me recibe Y el que me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado El que recibe a un profeta porque es profeta Recibirá la recompensa en línea de un profeta María es profeta de su Hijo Las apariciones de Medjugorje comenzaron el 24 de junio Sorenidad de San Juan Batista Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Lo que hace la madre en Medjugorje Hablando de su Hijo, hablando del Padre Este es el amor de Cristo que envía y permite a su madre De convertirse en guía y maestra de nuestra generación Es una gracia hermanos Es una gracia muy grande que tenemos la Reina de la Paz con nosotros Como guía y maestra espiritual Ella es madre de la Iglesia Y nos ayuda a caminar en la Iglesia por la Iglesia Y a donar nuestra vida por la Iglesia Cuerpo místico de Cristo, esposa amadísima de Jesucristo No debe entonces sorprendernos o maravillarnos De que está con nosotros desde 39 años Ella es madre, como toda buena madre No se cansa de reprender, exhortar y consolar a sus propios hijos Para ella lo que cuenta es el amor En nuestro propio bien, salvación eterna de nuestras almas Quien vive en el tiempo de Dios Que es la eternidad sin tiempo Ve las cosas desde el punto de vista del Onipotente Actuando en perfecta sintonía y obediencia con Él Como decía Ante Marino en su preciosa meditación La obediencia de María La humildad de María La fe de María Un corazón, el amor de María Un corazón que ama Ella nos ama con el corazón de Dios Lleno de Espíritu Santo Se ocupa con afecto de aquellos Que son sus hijos por vía espiritual De resto, su presencia nos ayuda A reconocer, a descubrir la presencia misma del Cristo Que cuida de su viña, que es la Iglesia Y su esposa, que nutre a través de la oración La palabra, los sacramentos El magisterio del Santo Padre El magisterio de la Iglesia En este tiempo histórico También a través de las enseñanzas De María, Madre de la Iglesia Hablo de los mensajes de la Reina de la Paz Que son un comentario a la Sagrada Escritura María es la humilde sierva del Señor Que no se tiene nada por sí Sino que restituye toda la fuente Que es el Padre Celestial El lema, Soli Deo Gloria Solo a Dios la Gloria Encuentra en ella una perfecta adhesión y consonancia La mujer vestida del sol Nos indica el camino hacia su hijo Que es la salvación Cristo es el príncipe de la paz Para que recibiendo sus mensajes El hombre y la mujer de hoy Encuentre nuevamente el camino de la paz En la Iglesia y con la Iglesia Nosotros discípulos de Jesús La recibimos y la acoguemos en nuestra vida espiritual Como madre espiritual Como maestra espiritual Lo hemos visto en esta conferencia A través de los conferencistas Que han desarrollado también este tema Como herencia preciosa de las manos del maestro A María nuestra madre Madre de los creyentes Puede acudir con confianza A todas las generaciones Como hijos La Virgen nos socorre Y a través del vínculo Que une la madre al hijo Escuchándola Observamos Si ponemos en práctica La palabra de Jesús Maestro Palabras de vida eterna Vivir el Evangelio La liturgia de la Iglesia Pone en la boca de María Las palabras de San Pablo Que escribiendo a Timóteo En la segunda carta dice Soporto todas las cosas Por los elegidos Para que también ellos Alcancen la salvación Que se está en Jesucristo Junto a la gloria eterna La fe de María Colabora en la historia En la obra de la redención Frente a la angustia Por la muerte del hijo María renueva su confianza en el Padre Acepta con el hijo La total disponibilidad Y abandona la voluntad del Padre El grito del hijo Es también el grito de la madre Y aquel grito Ha sido escuchado Dios ha liberado a Cristo De la muerte María Con el salmista Reza y alaba al Señor Que es nuestra fuerza Y nuestro liberador Dios es nuestra roca Nuestro escudo Y paluario El salmo es así María tiene un papel central En la historia de la salvación Porque el hijo La ha asociado Consigo mismo También María Ha sido confiada A los discípulos Por Cristo El empeño De cada discípulo Bajo el comando De Cristo No se realiza Solamente En recibir a la madre Sino también Queridos hermanos En hacerla conocer Y hacerla recibir Como madre Por toda la humanidad Porque a través de ella De esta forma Reciba al Salvador La madre del Redentor Nos ayuda A acercarnos A su hijo Y a reconocerlo Como el hijo De Dios El enviado Del Padre María nuestra madre Y también la esposa Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Obra en el mundo A través de nosotros Abrir el corazón A la fe Consciente A la tercera persona De la Santísima Trinidad De actuar Entre nosotros Por medio De nosotros Abrir el corazón Significa Abrir nuestra vida Toda nuestra existencia En nuestra persona Con todo lo que pertenece A la existencia humana Abrir el corazón Al Espíritu Santo Nos abre a Jesucristo El Espíritu Nos ha sido donado Por el resucitado Que apareciendo Comunica El Espíritu A los apóstoles De manera Que reciban El poder De perdonar Los pecados Confiar este poder A la Iglesia Y a nosotros En el bautismo Y en el sacramento De la confirmación La acción De Cristo Su gracia Nos fortalece Y permite Al Señor De obrar A través De nuestros corazones Lleno De Espíritu Santo De amor De paz Y de unidad A través De un camino Personal De conversión Diaria Como decía Marino Antes Gracias a la obra Del Espíritu Santo En nosotros Porque el Espíritu Santo Puede transformar Cambiar Nuestros corazones También Como decía Nuestro obispo Don Giovanni Del Espíritu Santo Consagró A María Desde el primer Momento De su concepción Y descendiendo Sobre ella En la enunciación La convirtió En madre Del Hijo De Dios A través De esta relación Especial Entre María Y el Espíritu Comprendemos Como gracias A la docilidad Al abandono Y a la confianza En María Entramos en comunión Con el Espíritu Que nos ilumina Y nos guía Hacia la verdad Que es Cristo Recibir a María En la vida espiritual Nos ayuda A implicarnos De forma Más profunda En la construcción Del Regno De Dios Y de la salvación De las almas Porque ella No es solo La madre Sino la primera Discípula Y evangelizadora En el Evangelio Según Lucas Encontramos La visitación De María A Isabel Primer viaje Misionero Cristiano De la historia Ella es también Mediadora Entre su Hijo Y el Espíritu Que Cristo Nos da A través Del Inmaculado Corazón De María Porque ella Es la esposa De los Espíritus Entonces Los Espíritus Lo recibimos A través Del Corazón Inmaculado De María Por esto Como decía Justamente Marino Antes Necesitamos De este Camín De conversión Necesitamos De la confesión Porque la confesión Purifica Nuestro corazón De la oración Y de la Eucaristía Como centro Y cúlmine De la vida Y fuente De la vida Cristiana Y de la misión De la iglesia Bueno Los mensajes Que recibimos En Međugorje Indican bien Como ella Viva plenamente Su función De ser madre Justamente Porque nos ha Recibido A los pies De la cruz De su hijo En muchos Mensajes Que nos ha Dado En estos 39 Años Nos encontramos Con diferentes Temas Contenidos De la Sagrada Escritura Claro Los mensajes Son comentarios A la Sagrada Escritura La conversión La oración Del corazón El amor De Dios Por el hombre La fe La gracia La paz La misericordia El pecado El juicio El perdón Bueno Con su capacidad Extraordinaria Para desmenuzar La Biblia Que ella conoce Muy bien Mejor que Ningún otro Nos ofrece Una sólida Nutrición Decenas De veces Nos habla De la Biblia Invitándonos A leerla Vivirla Llevarla Con nosotros Y tener Hambre De ella En el mensaje Del 25 de enero Del 1997 Nos dice Cuando seáis Uno Con Dios Sentiréis Hambre De la palabra De Dios Vuestro corazón Y quitos Rehusará De júbilo Seréis testigos Dondequiera Que estéis Del amor De Dios En las difíciles Situaciones Por las que Ha pasado La iglesia María 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 Intervinido En innumerables Ocasiones Para proteger A su pueblo A sus hijos El fundamento De esta Intervención Y ayuda La madre Madre de Dios Claro Ha comprendido Muy bien El papel De María En la vida Del creyente De la iglesia Del mundo Y su potente Intercepción Hacia sus hijos Justo porque María Es la Santa Madre De Dios Y tiene Un poder De intercepción Único Hacia Dios Y su hijo Podemos por lo tanto Recurrir a ella Con confianza Poniéndonos Bajo Su protección Los creyentes Saben Muy bien Que la Teotocos La madre De Dios No desecha La súplica Y las oraciones Que su pueblo Le dirige Este título De María Auxilium Cristianorium Ayuda De los cristianos No se refiere Solo a la ayuda Material Y moral Que recibe La iglesia Todo creyente Gracias a la Mediación De María Sino que también Quiere recordarnos Que ella nos Protege Sobre todo De los peligros Espirituales Esto es muy 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 Importante María Es la gran Enemiga De la antigua Serpiente Dios La enemistad Con la serpiente Entre ella Y la serpiente Entonces Dios Dijo a la serpiente Por haber Hecho esto Maldita seas Entre todas Las bestias Entre todos Los animales Del campo Sobre tu vientre Caminarás Y polvo Comerás Todos los días De tu vida Enemistad Pondré Entre ti Y la mujer Y entre tu Linaje Y su Linaje En el evangelio De Juan Este es muy Importante Nos encontramos El papel De intercesión De mediación De María Ante su hijo Narrado De forma Sublime En la boda De Cana María Expone Su petición A su hijo Con una voz De esperanza Y de fe Por la urgencia De los esposos Que se han Quedado Sin vino Gracias a esta Intervención Mediación De la madre La hora De cumplir Los milagros De Jesús Se ha anticipado Si bien Sabemos Que la hora De Jesús Está ligada A su pasión Y Jesús Con su respuesta A la madre Que es De hacer Contigo Mujer Subraya Que todavía No ha llegado Su hora De glorificación Exaltación Jesús llama A su madre Mujer Aquí En Cana Que bajo La cruz Para indicarnos Como María Se asocia A la obra De la redención Como la Biblia De Génesis Nos lo anuncia Desde las primeras Páginas María pide El milagro A su hijo Esto nos indica El conocimiento Que la madre Quiere de Jesús Y de su persona Pidiéndole Con total confianza El milagro El hijo No puede dejar De intervenir Es la fe De la madre Que obliga A Cristo A intervenir De alguna manera Y de anticipar Su vida pública Haciéndole Manifestar Su gloria Y con esta Hace nacer La fe También De los discípulos La intención Del evangelista Juan Es antes Que nada Cristológica Esto es Revelar Jesucristo Como el Cristo Como el hijo De Dios Pero Es también Mariológica Poner en evidencia El papel de María Hacia su hijo Y hacia los discípulos Del hijo No hemos de olvidar Que si es tan eficaz La mediación De María Hacia su hijo Cuando su hora No ha llegado Antes de la pasión Y glorificación Será aún más eficaz En el momento En el que La obra De Jesús Y la obra De María Coincideará Bajo la cruz La narración Evangélica Nos dice Y nos enseña Cómo pedir Las gracias A Jesús Y cómo aprender A ser hombre Y mujeres María Es la nueva Eva Esta es la llave Para entender María Como nueva Eva Cristo Como nuevo Adán El tiempo De María Aquí Medjugorje Que vivimos Ya hasta 39 años Es tiempo De gracia Y por lo tanto De conversión María está siempre Con Dios Ella vive Con Dios Y en Dios Está inmersa En el amor De Dios Pero al mismo Tiempo Está también Con nosotros Y peregrina Junto a nuestra Generación Ella desde El trono Del altísimo Continúa A ejercitar Su papel materno De intercesión Hoy la iglesia Y la liturgía De hoy Celebra María Reina La que Comparte La vida Y el amor De Cristo Reina Yo estoy Con vosotros Es lo mismo Que afirmar Yo estoy Con vosotros Estar Con alguien Quiere decir Tener premura Ocuparse Temer Acompañarlo A lo largo De la vida Implicándose En la vida De otros Tu historia Me pertenece Porque conozco Las dificultades Y las alegrías Que has compartido Conmigo Esta frase De María Yo estoy Con vosotros Es como un bálsamo Que se extiende Sobre los Cansancios Humanos Sobre las Depresiones Sobre los Vacíos Interiores Que el hombre Y la mujer Intentan Relenar A través De los Diferentes Tipos De compensaciones Que aumentan El malestar Y el vacío Interior Estar con nosotros Nos dice Que no Estamos Solos Y que nuestra Nave Terrena Suspendida En el universo Infinito Del hombre En el mundo Sabemos Que ella Ganará Porque esto Reveló A Dios Reveló Dios En el libro Del Génesis Se aplastará La cabeza Lo repitió En Fátima Y continúa En Međugorje Cristo vino Por María Y volverá Por ella Nos enseña San Luis María Grignon de Montfort En el tratado De la verdadera Devoción A la Virgen María Sabemos Que solo La madre De la Iglesia Puede aplastar La cabeza De la serpiente Infernal Que obra En este tiempo Con todas Sus fuerzas Contra la vida La Iglesia Y la familia Nos llaman Colaborar Con ella A través De nuestra Respuesta Con la oración Y la conversión Con las cinco piedras Que María Pone en nuestras manos Contra el mal La Santa Mista La oración El Santo Rosario La Biblia El ayuno Y la confesión La batalla En el mundo De hoy Es una batalla Espiritual Que se libra En el corazón De los hombres Y en el mundo Entre el reino De Dios Entre los hijos De la luz Y los hijos De las teneblas En Međugorje Habló sobre El nuevo mundo De la paz Y la época De la primavera Esto Tendrá lugar Después de los Diez secretos Que le has Revelado A Mediana Y que se acercan No debemos Tener miedo Porque El veinticinco De julio Hace un año Dejó Este mensaje El veinticinco De julio Del año Pasado Queridos hijos Mi llamado Para ustedes Es la oración Que la oración Sea para ustedes Alegría Y una corona Que los une A Dios Y quitos Vendrán Las pruebas Y ustedes Los serán fuertes El pecado Reinará Pero Si son míos Vencerán Porque su refugio Será el corazón De mi hijo Jesús Como decía Explicaba En la primera Relación Sobre Emmanuel Por eso Y quitos Regresen A la oración Me gustaría Dedicar los últimos Minutos De esta relación A subrayar Aún más brevemente La relación Entre Fátima Y Međugorje Padre Amor Del gran exorcista Que murió Hace unos años Cuatro años Atrás Dicó La relación Entre Fátima Y Međugorje Es muy estrecha Porque Tras los Mensajes En Portugal Era indispensable Un nuevo Impulso El mensaje Apunta Como en Fátima A un retorno A la vida Cristiana A la oración Al ayuno Un puesto De avanzada En la lucha Contra el diablo De hecho Allí Las conversiones Las curaciones Y las liberaciones Del mal No se cuentan Y tengo Muchos testimonios En sus catequesis Sin embargo Don Gabriel Amor Nunca olvidó Recordar Junto con Nuestra Señora Que si no Somos humildes Si no estamos Dispuestos A acoger A Dios A través de María En nuestros Corazones Una aparición No cambia Nuestra vida Como decía El padre Francisco Velar En la segunda Conferencia Satanás Solo teme A la oración En particular Teme el rosario Teme al santo Rosario Como dijo Su Lucía De Fátima No hay dificultad En el mundo Cuando se pueda Superar Con el rezo De rosario Aunque la oración Requiere compromiso Es una lucha Al principio Es necesario Es necesario Un esfuerzo De voluntad Pero entonces Este compromiso Se convierte En alegría Solo Oro con fe La fe Que según El padre Muchos han perdido En la iglesia Porque Precisamente Por la falta De oración Y por la falta De participación En la santa Mista Del domingo La fe Es un don De Dios Pero Que se puede Perder Que hay que Alimentar Con la oración Y la vida Sacramental Como decía El marino En cambio El camino De María Puede cambiar Profundamente A quienes Lo emprende Hasta el punto De transformar La vida El corazón Un mensaje Una catequesis Al día Son suficientes Para ser guiados De manera cristiana En cada día En la iglesia Sabiendo Que como decía El padre Amor Dios Nos dio A María Como última Oportunidad Para salvar A la humanidad Porque la humanidad Apogando a la madre Apoga a Cristo El Señor Redentor Y único Salvador del mundo De Fátima Međugorri Han pasado Cien años Desde aquel Trece de mayo De 1917 Día de la primera Manifestación Misteriosa De Nuestra Señora A los tres Pastoritos De Fátima Lucía Francisco Y Jaquinta A partir de este día Nuestra Señora De Rosario Se mostró A los niños En seis ocasiones Entre el trece De mayo Hasta el trece De octubre Así se manifestó El plan de María Para un futuro De paz Este acontecimiento Extraordinario Nos transporta Međugorri Donde la Reina De la Paz Dejó este mensaje Del veinticinco De agosto Del mil novecientos novanta y uno Queridos hijos También hoy Los invito A la oración Ahora Como nunca antes Mi plan Ha comenzado A realizarse Satanás Es fuerte Y quiere Arrasar Con mis planes De gozo Y de paz Que ustedes Piense Que mi hijo No es firme En sus decisiones Por esto Por eso Yo los invito A todos ustedes Queridos hijos A orar Y a ayunar Con una firmeza O mayor Yo los invito A una renunciación Por nueve días Al fin de que Con la ayuda De ustedes Todo lo que Yo quería Que se realizara Por medio De los secretos Que comenzaron En Fátima Pueda cumplirse Yo los invito Queridos hijos A comprender La importancia De mi venida Y la seriedad De mi situación Existe por tanto Un vínculo Que une Las dos Epifanías Marianas Nuestra Señora Realiza en Medjugorje Lo que se inició En Fátima El mensaje Que llega Al mundo De hoy Es una fuerte Invitación A la conversión A la conversión De nuestra vida De nuestro corazón Acogiendo La gracia De Dios Que es la fuente De nuestra conversión Un recordatorio De nuestra responsabilidad Una invitación A volver a Dios El Rey de la Paz Y termino Con una frase Del Papa Emérito Benedicto XVI El Papa Benedicto El 13 de mayo Del 2010 Cuando fue En peregrinación A Fátima Después de comentar El tercer secreto Cuando fue revelado En el año 2000 Revisó su posición En un sentido Más apocalíptico Pronunciando palabras Que luego Se hicieron Muy famosas Se equivoca ¿Quién piensa Que la misión Profética De Fátima Está acabada? Que estos Siete años Que nos separen Del centenario De las apariciones Impulsen El anunciado Triunfo Del corazón Inmaculado De María Para la gloria De la Santísima Trinidad Fátima Nos habla hoy Más que nunca Termino con estas palabras Y Nuestra Señora Continúa Su plan de salvación Sin cestar Nosotros Sus queridos hijos Estamos invitados Y llamados A colaborar Con ella En el triunfo De su inmaculado corazón Con la oración Y la conversión Personal De nuestra vida Y de nuestro corazón A través de este Camino De conversión Que es un camino De conversión Que hacemos cada día Por medio De la gracia Del Señor A través De la gracia De los sacramentos A través De, claro Del ayuno A través De la intercesión Maternal De la madre A través Del acompañamiento De la reina De la paz En este tiempo Histórico Donde somos Llamados Es una Una alegría Somos llamados A colaborar Con ella Porque Lo que ella Ha prometido En Fátima Se pueda Realizar En el mundo Y antes Que en el mundo En mi corazón En tuyo corazón En el corazón De cada uno De nosotros Gracias Queridos hermanos Y ahora Terminamos Con las conclusiones De este Congreso Tan Tan importante Una gracia Verdaderamente Una gracia Especial Esta tarde Escuchando Todos Los Conferencistas Juntos Caminando Reflexionando Sobre Este tema Tan importante Que es El triunfo Del corazón Inmaculado De María Muchas Muchas gracias Padre Francesco Ha sido De verdad Una conclusión Un cierre De jornada Perfecto Diríamos Porque Es precisamente El título De esta conferencia De Fátima Medjugorje Y todo lo que Debemos llevarnos A nuestro corazón Como parte De este camino Y como parte De esta jornada Que hemos podido Vivir juntos Así es Padre Hemos tenido Una jornada Preciosa Y la cerramos Con broche De oro Con usted Así que Muchísimas gracias Por esta reflexión Por este camino De esperanza Que nos ha Abierto Este congreso Así es Bueno Yo quiero Aclaro Un saludo Agradecer A todos Los conferencistas A todas Las personas Que han acompañado Hoy Esta tarde Este congreso Todos los Conferencistas Suor Emmanuel Desde Međugorje El padre Francisco Verá Desde Panamá El nuestro Bispo Uno de los Bispo Del nuestro Movimiento Querido Monsignor Giovanni D'Ercole Desde Italia El amico El padre Chiaró Desde Timishoara El querido Marino Diana Angela E Flora Por todo Lo trabajo Caneccio En esta semana De verdad Yo pensaba Que era muy difícil Tenía esta intuición De hacer Solo una intuición De hacer Este congreso Como tema Tan importante Pero teníamos Problemas Técnicos Entonces Gracias A Diana Gracias A Angela Hemos hecho Este congreso De verdad Fue una Gracias De Dios Porque Hemos escuchado Muy fuerte La presencia Como decía También Marino Esta presencia De la madre Por la tarde Entonces También Todo el trabajo Que ha hecho Flor Desde Ciudad Del México Yo pienso Que fue Un evento Un congreso De gracia Para muchos Corazones Porque Claro Nos intentamos No tenemos Esta misión Fue muy hermosa Esta colaboración Entre Los apóstoles De la Divina Misericordia María Divina De la Paz Y los peregrinos Del amor Como hemos vivido Esta comunión Este es importante Para entender Como de verdad La fuerza Está en la unidad La fuerza Está en la comunión Diana Ha colaborado mucho Con Angela Con Flor ¿No? Con México ¿No? También Con Marino Todas las Los conferencistas Que han aceptado ¿No? De participar Y de ayudar Todas las personas Que han acompañado El congreso Pienso que sean Muchas personas Muchos hermanos Hay muchos apóstoles De la Divina Misericordia Muchos Muchos amigos Vuestros ¿No? De los peregrinos Del amor Muchos amigos De la página Del canal Youtube Vuestro Del canal Youtube Nuestro Es una gracia De verdad Era una intuición Era una intuición Pero pensaba Es muy difícil Realizar este congreso Pero de verdad Como siempre Porque de verdad La madre Ella siempre hace todo Nos pensaba No, no tenemos que O qué Hasta eso No, de verdad Ella organiza siempre Todas las cosas Bien Bien hechas ¿No? Solo pone En nuestro corazón Una intuición Y después Nos ayuda A desarrollarla Entonces Quiero decir De verdad Gracias a todos Los amigos Sacerdotes Por Emmanuel Todos los conferencistas La comunidad El Hijo del Divino Amor Estamos aquí Con ellos Ellos están en Capilla Están rezando El Rosario Ahora En medianoche Me está rezando El Rosario Como hace cada sábado Por la noche Por todos los jóvenes ¿No? En el sábado Por la noche Son siempre situaciones Muy difíciles ¿No? Están rezando también Para nuestro congreso También como decía Marino Muchos grupos de oraciones Hay muchos monasterios ¿No? Hombres y mujeres De oraciones Han ayudado ¿No? Este congreso Entonces En el corazón Hay alegría ¿No? En el corazón Hay agradecimiento Al Señor Hay agradecimiento A la madre Por este congreso Por esta tarde Por todas estas Meditaciones Este momento De comunión Tan hermoso Que hemos vivido Como Peregrinos del amor Y apóstoles De la misericordia Con paridad De la paz